¿Qué tal? Nos encontramos con el Dr. Ernesto Menchaca Redondo, responsable de la maestría en Ciencias Políticas. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Gracias. Bien, bien. Un saludo para todos y para todas. Pues, bueno, el día de hoy el doctor nos va a contar un poquito más sobre esta maestría y por qué no empezamos, pues, preguntándole cuáles son las líneas de investigación de esta maestría. Sí, muchas gracias, Frida. Estamos invitándolos a todos los estudiantes que quieran realizar un posgrado a ingresar a la maestría en Ciencia Política a la décima tercera generación. Estamos ya actualmente haciendo la invitación. Tenemos abierta la convocatoria. Pueden ya hoy mismo registrarse y hasta el 16 de enero del 2023. Entonces, tenemos tres líneas de investigación. En este caso, la primera es política y desarrollo, donde ahí pueden indagar los estudiantes sobre distintos ámbitos de la política del desarrollo, tanto a nivel local, regional, como a nivel de Latinoamérica. También tenemos la línea de investigación, estado, regímenes políticos y conflictos sociales. Aquí sobre todo el análisis del estado, del régimen político, de la política en términos institucionales, de los conflictos sociales, de estos procesos de conflicto en la sociedad es donde pueden los estudiantes indagar. También tenemos la línea de investigación, pensamiento político y procesos sociales contemporáneos, donde pueden indagar sobre la actualidad de los procesos sociales, culturales, económicos, políticos. Y en ese ámbito, las tres líneas de investigación forman parte de la fortaleza de la maestría en Ciencia Política. Ok, qué interesante. Y doctor, para la gente que le está interesando un poquito más sobre esto, ¿nos podría platicar sobre su plan de estudios? Sí, por supuesto, gracias. Mira, tenemos un proceso primero muy fuerte de que los que realmente quieran estudiar este posgrado lo hagan con ese interés para que puedan desarrollarse en su formación personal y en su formación intelectual y en su formación profesional. Entonces, el proceso inicia con su solicitud de inscripción, después vamos a tener entrevistas con la comisión de evaluación y después los que ingresen pasan a un propedéutico que es prácticamente todo el semestre, de marzo a julio del año que entra, iniciando el semestre, el primer semestre en agosto. Y tenemos cuatro semestres donde la formación va acompañada de sus comités tutoriales, de su director o directora de tesis. También va acompañada de un proceso de acompañamiento del colectivo de profesores y que finalmente en el quinto semestre puedan titularse los estudiantes, ¿no? Con un proyecto de investigación, una propuesta de tesis y que eso les permita en los cinco semestres concluir sus estudios de posgrado con una formación que les permita entrar directamente al ámbito laboral o continuar sus estudios de doctorado. Bueno, aquí el doctor ya nos estuvo platicando un poquito una entrada de los requisitos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué licenciaturas podrían solicitar o quiénes podrían entrar a esta maestría? Sí, entran todas las licenciaturas en el ámbito de las ciencias sociales, desde derecho, psicología social incluso, administración, ciencia política, ciencias sociales, todo el área de sociología, ciencia política. Entonces, todos los que tengan esa licenciatura, su título de licenciatura o estén por terminar, pueden hacer su solicitud. También hay requisitos en términos de presentar una propuesta de proyecto de investigación, dos, tres párrafos sobre sus intenciones de por qué quieren estudiar y esto va a ser evaluado por la comisión de ingresos, ¿no? También el proceso del propedéutico les permitirá desarrollar su proyecto de investigación y finalmente decidir quiénes pudieran ingresar. Al momento de ingresar, también les da la posibilidad de solicitar una beca a Conacyt que les permita hacer sus estudios, sobre todo porque es una maestría escolarizada, de tiempo completo, que les permita desarrollar una fuerte formación de los estudiantes. Muy bien, ¿y dónde podrían buscar más información para la gente que nos esté viendo y escuchando que les esté interesando? Sí, sobre todo tenemos las redes sociales, en Facebook, buscar la Unidad Académica de Ciencia Política y el correo electrónico maecienciapolitica arroba uaz.edu.mx. Para todos los que estén interesados, ahí nos pueden escribir o ahí nos pueden buscar. También está la página de la Unidad Académica de Ciencia Política, que es cienciapolitica.uaz.edu.mx. Muy bien, doctor, ¿podría reiterar las fechas de registro para que a la gente no se le pase? Sí, desde hoy ya todos pueden registrarse hasta el 16 de enero del 2023. Entonces los esperamos a todos los estudiantes y estudiantes que quieran una formación de este nivel de posgrado, de maestría, a que se inscriban y a que cuenten con esa opción que tiene hoy la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es una de nuestras mejores opciones en términos de formación que les permite pues tener estas herramientas para la investigación. Muchísimas gracias. Así es, pues bueno, agradecemos mucho la participación del doctor Ernesto Menchaca Redondo, responsable de la maestría en Ciencias Políticas. César, aquí tiene su espacio y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Frida. Gracias.